Se abre un turno de réplica de todos los intervinientes, por el mismo orden. El tiempo de debate será diez minutos. Señor Ibarreche. Presidente, señoras y señores diputados. Yo decía al comienzo de la presentación que difícilmente podemos considerar un debate. Fíjense ustedes, hemos estado cuatro años hablando de estas cuestiones en Euskadi. Yo tengo que tratar de dar respuesta cabal, racional, al conjunto de temas que se han propuesto a lo largo de la tarde en diez minutos. Lo cual dará la idea, la idea de qué tipo de debate es el que aquí tenemos. Si no es, señor Rubalcaba, yo no le decía que ustedes dos, yo les decía que ustedes dos, el Pepe y el PSOE, el señor Zapatero y el señor Rajoy, decidieron, pactaron cuál iba a ser el resultado de este pleno. Pero es que no se lo he planteado yo, es que se lo han planteado también hoy aquí otros portavoces de otros grupos parlamentarios. Pero es que tengo a continuación una enmienda de la totalidad a la intervención del señor Rubalcaba. He venido a plantear poco menos que aquí estamos en un acto que el Parlamento Vasco pretende de derogación del Estatuto de Autonomía de Guernica. No, mire usted, tenemos este debate aquí, porque afortunadamente tomamos la decisión política en su momento de poner en marcha el Estatuto de Autonomía de Guernica. Estamos haciendo este debate, fundamentalmente cumpliendo todas las previsiones y requisitos legales establecidos en el Estatuto de Autonomía de Guernica. Porque usted decía a continuación que no quería que se viera su posición como un no rotundo por parte de la sociedad vasca. Y se ha pasado toda su intervención media hora diciendo no, nunca, jamás. Solo se puede hablar de soberanía de España. No hay posibilidad de hablar de soberanía compartida. No hay nada más rancio, no hay nada más del pasado que hablar de soberanía en los términos en los que usted lo ha hecho. Porque el planteamiento que se hace en este proyecto es un planteamiento de soberanía compartida. Entre otras cosas, porque creemos firmemente que ese es un instrumento y un concepto del futuro. Y usted, no aceptando el concepto de la soberanía compartida, lo que hace es no aceptar tampoco la Constitución en su disposición adicional primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, ni tampoco el Estatuto de Autonomía en su disposición adicional, cuando habla que se acepta el régimen de autonomía sin perjuicio, sin perjuicio de los derechos históricos del pueblo vasco. Dicho esto, pasaré a comentar lo que creo que han sido aspectos de naturaleza general que afectan probablemente a muchos intervinientes, pero que yo voy a tratar de concentrar en las dos personas que han intervenido, el presidente Zapatero y el presidente de la oposición, señor Rajoy, que son en los que se ha visualizado por parte de la sociedad la decisión de manera previa a venir a este pleno. Ustedes pactaron ya que había que hacer un pleno a todo correr y que además había que decir que no. Y luego, a partir de ahí, el señor Rajoy nos ha planteado aquí el lenguaje de la democracia, decía, y el lenguaje de la democracia es considerar el proyecto secuelas de la alternativa CASH. Inspiración de ETA, que es quien sugiere que el proyecto se ponga sobre la mesa, poco menos que me dice que solicitamos el Parlamento Vasco con negociación en rebeldía, el pueblo vasco, metafísico, pueblos, clanes, parroquias. ¡Qué falta de respeto, señor Rajoy, al pueblo vasco! Dice a continuación, diálogo breve, pero nada más de sí, e inmediatamente reconoce que incluso si por ustedes hubiera sido, ni siquiera hubiéramos venido a este pleno. A continuación es el miedo. Los vascos tendrán que irse, si ustedes aprueban un planteamiento de esta naturaleza, ningún vasco tendrá que irse. Lo que queremos es vivir mejor. Escúchenme, por favor, escúchenme con respeto como yo les he escuchado a ustedes. Les pido el mismo respeto que yo he tenido con ustedes a lo largo de toda la tarde. No existe un pacto entre Euskadi y el Estado. Y la última afirmación sangrante, como algunas que se han hecho también por parte del portavoz socialista en relación con las víctimas. Esto supone decirles a mil víctimas que están equivocadas. No lo están. Pero le aseguro, señor Rajoy, que este es el último argumento que yo pensaba que ustedes iban a sacar aquí después de lo que ha llovido desde el 11 de marzo, después de lo que vimos cuando las víctimas del 11 de marzo acudieron a la comisión en este Congreso, o después de lo que vimos el pasado sábado en la manifestación. Lo último que yo pensaba es que usted iba a venir a hablar aquí de víctimas manipuladas, de víctimas equivocadas. Se lo digo sinceramente. Y, fíjese, el lenguaje de la democracia, el lenguaje de la democracia le ha hecho usted hacer el mismo discurso que hizo aquí, que hizo aquí Fraga hace 25 años para decir no al Estatuto de Autonomía de Guernica. Y yo me pregunto ¿qué es lo que ha pasado desde entonces hasta hoy? Y no es lo que usted, de lo que usted ha alardeado aquí, que se ha cumplido la ley. No, no. Ustedes han modificado, de facto, el Estatuto de Autonomía de Guernica. Ustedes con el Partido Socialista. Y no lo modificaron aquí, en esta Cámara. Lo modificaron a través de iniciativas como la LOPA o los pactos de la Moncloa. Que fundamentalmente han llevado a que estos señores que hablaban de la Caja Única de la Seguridad Social, que hablaban de tantas cuestiones en relación con el Estatuto, se hayan retractado de muchas de ellas. Ustedes no han modificado el Estatuto de Autonomía de Guernica para incumplirlo aquí, en esta Cámara, como deberían de haberlo hecho si hubieran querido. No. Ustedes lo han hecho pactando entre ustedes, como han pactado el no al Pleno de hoy. Ha tenido un alarde que me ha gustado en relación con el referéndum. Porque decía, yo no tengo miedo al referéndum. Pues lo han disimilado ustedes mucho cuando han estado en el gobierno, porque hicieron una ley para meter al Endacari a la cárcel si lo convocaba. Pero a partir de ahí es curioso, porque se da una circunstancia que creo que es de resaltar. Y es que quienes, como ustedes creen que esta es una propuesta que no tiene ningún apoyo, decían, ningún apoyo, ningún tipo de mayoría en Euskadi, es curioso, que diciendo que no tienen miedo a ese referéndum, porque creen que lo van a ganar de calle y porque no tiene ninguna, ningún apoyo esta iniciativa en la sociedad vasca, sin embargo, son ustedes los que no quieren convocarlo. Y los que tenemos todas, todas, absolutamente, todas las garantías para perderlo, curiosamente, somos quienes queremos convocarlo. Es una curiosa contradicción. Y termino, usted decía que, con una sentencia, decía, no cumple los requisitos que exige la ley. También lo decía el Partido Socialista. La ley del Pepe. La ley del Pepe. ¿Qué requisito del estatuto no se cumple? ¿Qué requisito del estatuto no se cumple, señor Pérez Rubalcaba? Porque no ha dicho usted ninguno. Ninguno. Ya se lo voy a comentar después. Mire, el lenguaje de la democracia para ustedes, señor Rajoy, es el pensamiento único. El lenguaje de la democracia para ustedes es ese proceso de recorte de la democracia y de las libertades que se ha producido cuando ustedes han estado mandando en el gobierno de España.